Ya me voy para Liberia, donde la muerte me aguarda Y si acaso yo muero allí, doy una flor en Milárdida En Milárdida, en Milárdida, en Milárdida, en Milárdida En Milárdida, en Milárdida, en Milárdida, en Milárdida Si acaso yo muero allí, en los frentes de batalla Sobre mi fruta de nieve, chorrea de la pota lágrima Chor, chorrea, chorrea Chor, chorrea, chorrea Chor, chorrea, chorrea Chor, chorrea, chorrea Ya yo me voy de estas tiempas Ya caminando esas playas de donde Pero me llevo el recuerdo De la mujer que me amaba De la mujer, la mujer Que me amaba, me amaba, me amaba De la mujer, la mujer Que me amaba, me amaba, me amaba En Milárdida, en Milárdida En Milárdida, en Milárdida Chor, chor, chorria, chorria Chor, chor, chorria, chorria